Establecemos conexión con el colega Alberto Fiallo, ¿qué dice la ley por ahí, Iván Ruiz? Dice el camarada Cristian Jiménez, ¿cómo es que faltan algunos tornillos, algunos... Faltan, faltan explicaciones. Que hay un motor menos, un ala media doblada. Bien, es cierto que el presidente no debe estar enterado de todos los aviones que están en mantenimiento aquí. Ese, no es verdad que cuando se hace la solicitud en mayo, no se dice que es el avión que maneja Maduro, que operaba Maduro y la presidencia venezolana. Entonces hay algunas cosas como que deben aplicarse mejor. Doctor Fiallo, ¿qué piensa usted de el avión, el avión, el avión, jefe? Totalmente de acuerdo con el buen amigo Cristian, a quien aprovecho para saludar y el reto del equipo también. Bueno, la verdad es que comparto la opinión de que es muy difícil que un gobierno extranjero incaute, que es lo que se ha manejado en todos los medios de comunicación, una aeronave en suelo extranjero y la lleve a su país sin que las autoridades se enteren. En República Dominicana no hay sustento, no hay sustento legal para lo que ha salido en la prensa. Es decir, habría que saber si esto fue una investigación del Ministerio Público, quien por aplicación del Código Procesal Penal tiene la facultad de secuestrar. Digamos que se ha hecho una denuncia de que en ese avión, por ejemplo, vino droga, en ese avión se transportaron indocumentados. Cualquier situación de ese tipo, el Ministerio Público puede secuestrar, obviamente si estamos hablando de flagrancia, o puede pedirle a un juez que ordene o que digamos que instruya el secuestro de esa aeronave. Pero no existe sustento legal alguno para lo que ha salido en los medios, que es un gobierno extranjero, en este caso Estados Unidos, incautar en tierra dominicana una aeronave y llevarla a la Florida. Eso no existe. Es decir, hay una figura que se llama... ¿Piallo? La cooperación, sí. Cristian. El canciller explicó ayer que hubo una solicitud de los Estados Unidos tramitada al Ministerio Público Dominicano y que un juez lo aprobó aquí y que luego ahora hicieron la solicitud de incautación y que el Ministerio Público Dominicano lo mandó a un juez y un juez aprobó la incautación de parte de los Estados Unidos. Claro que es muy raro, muy raro, pero el canciller explicó eso. Sí, no, no. De hecho, gracias por ponerme al tanto, porque yo esperaba la respuesta de las autoridades, sobre todo entender en qué mecánica puede existir eso. Recuerda que el decomiso, la incautación, es un acto del Estado que tiene un carácter preventivo. Me explico. Cuando tú incautas, tú no has decomisado ni has confiscado. Cuando tú incautas, lo que haces es que presentas a un juez un objeto que se supone que es parte de un delito. Entonces, tiene que haber un proceso, Cristian. Claro, claro. Eso tú lo sabes. Tiene que haber un proceso. Pero hay que ser cauto también, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que dice es que lo compraron en Estados Unidos en 13 millones de dólares, lo sacaron de forma irregular al Caribe y lo registraron en San Marino. Bien. Entonces, dice... 15 segundos, doctor. Como había una decisión norteamericana de no negociar con Maduro, ellos dicen que están investigando todo el proceso. 15 segundos para que no nos corte, que ya estamos pasados. No hay ningún problema. En este caso, la información que tenemos, gracias, Cristian, por completar con las declaraciones del canciller, no permite observar a un abogado que haya sustento jurídico, señor Bosa, que su opinión es importante, haya sustento jurídico para haber ingratado él. Lo que pasa es que, obviamente, nos quedamos callados porque se trata del régimen de Maduro, que es una dictadura, pero esto no debería pasar, o más bien, no hay sustento para lo que nos han dicho que ha pasado. Bueno, gracias, doctor Fiallo, gracias, Cristian, gracias, equipo. Hay que ser cauto en esto, ¿eh? Bueno, nos vamos volando. La opinión del señor Bosa para mañana pasado. En una isla paradisiaca. ¡El avión!